Palma Vole y Icai Vole y Voltero el disputan un complicado encuentro esta noche. El ganador seguirá en la batalla por el primer puesto, mientras que el perdedor verá sus opciones reducidas. Los baleares confían en que su pista vuelva a ser talismán, como ocurriera con los otros dos conjuntos que los preceden en la tabla, Única, Jalmería y Soria. Además, quieren vengarse del 3-1 que los naranjas les endosaron en la primera vuelta. Por su parte, los de Novillo no quieren ver cómo se les escapa el tren del liderato. El pasado sábado cayeron de forma inesperada ante el Barça y no pueden permitirse ningún tropiezo que condicione sus opciones de alcanzar el factor cancha en las eliminatorias por el título. Intentar dar un vuelco al estado de confianza y disipar las dudas que puedan surgir en nosotros. Pero bueno, vamos primero a sacar conclusiones que permitan que esto no vuelva a ocurrir. Tendremos que reflexionar, tendremos que sacar conclusiones que nos sirvan y seguir intentando mantener opciones para quedar lo más alto posible en liga regular. Y el sábado el caiteruel vuelve a los planos para enfrentarse al Cajasol-Jubasa.